La Policía Nacional dispuso de todo su despliegue institucional, de toda su oferta institucional con el fin de prevenir todos los hechos delictivos que posiblemente pudiesen suceder en el Día de las Madres o en este fin de semana donde celebrábamos este importante día. Es de tener en cuenta que en este gran despliegue logramos incautar 8.264 dosis aproximadamente de bazuco entre los cuales la más importante resalta en un puesto de control que vía la Lizama en el kilómetro 7 mediante una requisa de identificación de personas le logramos encontrar a una persona un bulto que llevaba en su interior aproximadamente 8.200 gramos de base de coca. Es así como este señor pretendía burlar los filtros y la seguridad que la Policía Nacional tenía sobre las carreteras. Allí logramos identificar que se encontraban camuflados en la bodega y que pretendía trasladarlos de Barranca Bermeja hacia la ciudad de Cartagena. Este hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el juez control de garantías le defina su situación jurídica. Gracias. 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 Gracias.